¿Cuáles son los motivos por los que he elegido este máster? Pero quería verla desde otra perspectiva y en este caso sobre todo en cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial está impactando en este ámbito. Y creí que este máster era una gran oportunidad para poder estudiarlo y así ha sido. De hecho me ha ofrecido nuevas perspectivas y también he podido observar cómo en este caso la Unión Europea es el único organismo internacional que hasta el momento se ha atrevido a iniciar propuestas legislativas en este ámbito de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial sobre todo. Además me gustaría añadir que al tener profesores que no solo se dedican a la enseñanza y que han creado sus propias empresas relacionadas con el aspecto legal tech, esto nos ha ofrecido una nueva perspectiva o una perspectiva más realista y más empírica de cómo estos conocimientos del máster se pueden trasladar a la realidad y cómo nos puede ser útil en nuestra carrera profesional una vez salgamos de este máster. M'agradaria dir que la programación me ha causado más interés y creo que más impacto porque nos ha ayudado o nos ha dado conocimiento para utilizar tantas ferramentas de código como han sido Python y blockchain como ferramentas de no-code como ha sido Docasembol. Las primeras es decir que creo que son essenciales actualmente en la era tecnológica que vivimos, tener unos conocimientos básicos de estos para poder saber cómo funcionan y cuáles ventajos te ofrecen frente a otros, como por ejemplo blockchain mediante los smart contracts. Y después saber cómo funcionan estas herramientas que eran más matemáticas, después de utilizar ferramentas no-code como ha sido Docasembol, nos ha sido más fácil porque Docasembol utiliza un lenguaje más parecido a lo humán y aplicar la lógica de Python a Docasembol nos ha hecho que las aplicaciones que hemos tenido que crear sean más dinámicas y más amigables para el futuro usuario que pueda utilizar. Y sin tener los conocimientos anteriores no hubiéramos podido llegar a estas aplicaciones que hemos creado. Y decir que todo eso nos ha dado la perspectiva de que estas herramientas tecnológicas no están ahí para sustituirnos, ni más ni más ni menos, sino que saber utilizarlo suposa un avantaje competitivo cuando esto es al mercado profesional y que simplemente lo que nos hacen es donarnos facilidades para poder desarrollarnos como profesionales. ¡Gracias!